Con el programa con España a cuestas, pero quiero que vean una imagen, lo digo porque de lo que estamos hablando todos y lo que va a ser la gran noticia la próxima semana va a ser precisamente si hay esa investidura definitiva de Pedro Sánchez y si la hay, la habrá con gente de Podemos dentro del gobierno, sentados en las sillas del Consejo de Ministros. Esto que están viendo aquí no es una montaña rusa, esto que están viendo aquí es la evolución que ha tenido nuestra deuda, lo que debemos todos los españoles, la deuda pública, aquí no está la privada, solamente la pública. Yo sé que les puede llamar la atención el hecho de que en algunos momentos tuviésemos volúmenes de deuda asumibles, pues sí, así era nuestra historia. Poco a poco fuimos disparándola, esto es en millones de euros, en porcentaje del PIB ya les adelanto que estamos rozando el 100%, pero vamos a verla en dinero porque yo creo que es más representativo el tema. En el momento en el que empezó la crisis se nos empezó a disparar porque la forma que hemos tenido de salir de la crisis ha sido no salir de la crisis, ha sido coger nuestra deuda, darle la potestad al Banco Central Europeo para que riegue de dinero y por tanto no reducir nuestro gasto, sino seguir gastando como si no hubiese pasado nada y parte de las deudas, sobre todo el sistema bancario, trasladárselas a entidades supranacionales, en concreto al Banco Central Europeo. Por eso nuestra deuda, teniendo en cuenta que los políticos no han tenido ningún estímulo para recortar el gasto, se ha seguido disparando. En estos momentos estamos aquí arriba, que prácticamente ni llego, en 1,2 billones de euros. Este es el volumen de deuda que tenemos. Ahora imagínense lo que puede ocurrir si en el Consejo de Ministros que se tiene que encargar de esto y cuidado de lo que se está hablando es de que posiblemente aquí, muy cerquita allá, esté una situación de crisis, en ese Consejo de Ministros tenemos sentados, por ejemplo, a Irene Montero. Yo no sé si con competencias económicas, lo que sí que les puedo adelantar es que va a ser con competencias de gasto, porque esta gente sabe destrozar y gastar, son dos verbos. A partir de ahí no se crean que sabe mucho más. Irene Montero, Echenique, Pablo Echenique, espero que no nos lo pongan en Seguridad Social, será todo una ventaja, porque como nos lo pongan en Seguridad Social, a lo mejor resulta que, bueno, no sé, a lo mejor resulta que todos acabamos teniendo el sistema que le empleaba, que era no pagar, hacer fraude. Bueno, imagínense ese gobierno en el cual unos señores con un ánimo y con unas ganas de gastar tremendas, como son los del Partido Socialista, se ven con sus primos hermanos aventajados, los de Zumo Sol, que estos no es que quieran gastar, estos quieren tirar la casa por la ventana, la casa que pagamos nosotros, la ventana es la hora en ellos. Bueno, imagínense esa situación, tener que gestionar este panorama con ellos dentro, porque eso es de lo que se está hablando en estos momentos, eso es lo que se va a votar a lo largo de esta semana, es decir, si sale esa investidura, los responsables de gestionar, en esta ocasión, un panorama en el cual estamos hiperendeudados, en el que no hemos cumplido ningún año con el objetivo de déficit inicial, que se marcaba al comienzo del año, luego sí, era maravilloso esto decir que habíamos cumplido porque nos subían el objetivo. Bueno, en esa situación, quienes se tendrían que encargar de controlar ese gasto para que no quebremos, serían nada más y nada menos que el doctor Sánchez, y nada más y nada menos que desde fuera, el doctor también, por cierto, con una tesis también fake de narices, el doctor Pablo Iglesias, con determinados ministros suyos dentro del Consejo de Ministros. Ese es el panorama, vamos a empezar el programa y hablamos de todo esto, porque la situación esta semana va a ser caliente, caliente, y cuidado con lo que puede salir de ahí, empezamos ya.